Jorge Juan Blan y Manolo Nadie lo ha hecho, y aseguro tenerte por siempre Dentro, dentro en mi pecho, como tú no encontraría más nadie Perdería mi tiempo, y por eso no voy a cambiarte Moriría en el intento, tú me enseñaste todo el amor No había sentido tanta pasión, que me llegara hasta el alma así Y entregar todo mi corazón, para sentirme plenamente feliz Lucharé para conseguir lo mejor, lo más divino buscaré para ti Para que no haya tristeza ni dolor, y eternamente seas todo de mí De la ternura de sueños, del viento fuerte en la calma De todo eres lo más bueno, como te voy a olvidar Del planeta lo más bello, de un desierto eres el agua Lo más divino que tengo, como te voy a olvidar Eres el cielo y el mar, eres el amor y la paz Eres mi deseo y mi ansiedad, eres todo de mí Eres mi fe en el Cristo en la cruz Eres en aquel cielo la luz Eres de mi vida la virtud Eres todo de mí Claudio Rafael y Alem y Xiomara Soto ¡Qué hernuda! Trataré de conservar tu cariño Como algo sagrado Como el ángel que guiará mi camino Para estar a tu lado Has cambiado totalmente mi vida Soy feliz, lo he logrado Me sentía con el alma dormida Y hoy muy enamorada Seré tan fuerte para luchar Seré invencible para guardar Lo que mi alma siente por ti Y un mundo nuevo voy a inventar Si es necesario, lejos de aquí Yo no quiero perderle jamás Si eso sucede voy a morir Seré sufrida si es el final No quiero ni pensarlo es así De la ternura de sueños Del viento fuerte la calma De todo eres lo más bueno ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Del planeta lo más bello De un desierto eres el agua Lo más divino que tengo ¿Cómo te voy a olvidar? Eres el cielo y el mar Eres el amor y la paz Eres mi deseo y ansiedad Eres todo de mí Eres mi fe en el Cristo y la cruz Eres en aquel cielo la luz Eres de mi vida la virtud ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!